hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal qué tal estáis todos todo bien yo estoy fenomenal bien no estoy fenomenal estoy de vacaciones como ya os dije bueno este vídeo ya estaba grabado lo grabé aproveché para grabar el mismo día que grabé el del 41 aniversario 2 de wall porque era festivo aquí en ibiza y dije bueno pues grabo los dos del tirón y luego ya las vacaciones sólo tengo que editar estaba ya casi casi terminado de editar pero esta mañana me ha llegado una sorpresita que tengo aquí que quiero compartir con únicas quiero compartir con todos vosotros pero la compartiré hasta el final del vídeo y la desvelar en el final del vídeo os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo porque no sólo voy a desvelar la sorpresita que hay aquí dentro sino que también voy a desvelar un sorteo voy a hablar de un sorteo y me gustaría que os quedáis hasta el final no me hagáis la 13 14 vale que muchos el vídeo se estrena a las 8 la tarde y a las 8 y 3 minutos ya me están escribiendo buenísimo vídeo y digo yo ostras pero como le ha dado tiempo a ver el vídeo si dura 20 minutazos de un tío feo y asqueroso como yo ahí hablando no yo sé que se hace pesado ver los 20 minutos y tal pero prefiero de verdad lo digo prefiero que lo veáis en otro momento que tengáis tiempo pero no hay para llegar para ser los primeros en comentar porque yo que sé yo el curro que me pego si ya sé que a lo mejor no es de la calidad que estáis vosotros acostumbrados con otro tipo de gente y tal pero el currazo que yo me pego cuando estoy trabajando tengo que grabar tengo que editar tengo tal a mí me merece más la pena que veáis por lo menos hasta la mitad o que veáis el vídeo entero que no tan sólo 23 minutos del vídeo vale entonces al final del vídeo voy a desvelar esto y lo del sorteo y para que no me hagáis la 13 14 de dejó pues yo me voy ahora al final a ver ahora de qué habla y tal no porque a mitad del vídeo voy a hablar de una cosa específica y al final os voy a hacer una pregunta para ver si habéis estado atentos que yo también soy un poco traviesillo así que nada chicos vamos a empezar con el vídeo pues nada chicos jacksoneros y jacksoneras tenemos una nueva sección en el canal ya le dije a Juanma que se la iba a copiar y es una sección Juanma Bilesco es una sección que es una sección de enseñando pues mis últimas compras mis últimas compras van a ser a partir digamos de enero de este año y no me enrollo más y os voy enseñando bueno de lo primerito que me compré este año que me llegó en enero fue esta estatua es una estatua de thriller es una estatua que está numerada yo tengo la 1467 de 1982 que hay y bueno como digo me llegó en enero y ahora mismo no recuerdo el precio lo estaba buscando lo tengo aquí y tal pero creo recordar que fueron unos 70 75 euros una cosa así más o menos bueno así por acabar con lo que tengo aquí y tal esto es del último que me ha llegado que es una edición de bat 25 de walmart vale esto viene con una camiseta lo tengo totalmente recintado vale y esto es el último que me ha llegado esto con envío y todo me costó unos 100 euros vale es caro pero bueno es una cosa que quería tener lo había visto alguna vez por discos y la verdad que me gustó bastante y me lo pillé vale luego también otra cosa que me lo compró mi mujer como regalo es una bastante gorda porque me lo compró como regalo antes del confinamiento antes de todo el rollo el confinamiento y tardó muchísimo en llegar obviamente pero mira cómo me llegó una lástima llegó todo abollado todo esto pero bueno esto se lo pusimos nosotros pero bueno lo que cuenta es la intención y por eso lo imagino que más adelante intentaré comprármelo con la cajetilla bien y a ver si hacemos algo con el muñequito que hay dentro que tengo algunas ideas pero ese es una pena porque me llevo todo doblado bueno y para si os gusta los fungos este no sé no hace mucho que me llevo pues habrá un par de meses o así que me hizo gracia y lo pedí que es este de waydol jankovic de fat vale está súper guapo pues este me costó 8,87 más el envío que al final creo que fueron unos 15 euros o una cosa así bueno tengo este por aquí este ya lo enseñé en el vídeo de mi colección de singles este me llegó en junio este la historia bastante curiosa este me costó bastante me costó bastante me costó unos 120 euros pero bueno como digo yo no tengo habrá gente que dirá ostras que te gastas mucho dinero que caro tal perfecto me parece muy bien pero yo no tengo otros vicios y no tengo por qué mentira nadie decir no me ha costado 5 euros no me ha costado no me ha costado 120 con envío y todo y lo que digo no tengo por qué engañar a nadie hacía tiempo que iba detrás de él siempre lo había visto 150 160 siempre me daba pues eso no ostras que es caro y tal pero ni fumo ni bebo ni me voy a los bares a ver el fútbol o sea no tengo otra gastadera de dinero que este tipo de cosas entonces pues me pego el capricho y luego tenemos por aquí este de aquí el souvenir pack que son pues eso viene con el estuchito este está bastante guapo y viene con los 4 cds vale con off the wall thriller bad y dañeros no lo voy a sacar porque si no la vamos a liar aquí vamos a hacer aquí esto ya lo enseñé creo en el vídeo de que hice del tag del coleccionista donde me mencionó Juanma para para hacer el vídeo que es el single en cassette de tour on my world me costó unos 3 euros más o menos este no he dicho el precio pero creo que fueron con envío y todo unos 25 más o menos es que he estado buscando y no hay muchas cosas que no encontrado luego compré el souvenir pack este el japonés creo que es japonés pues que también creo que lo enseñe en el vídeo del tag del coleccionista que me llegó junto a este de si free and roy y este de si free and roy vale que esto me lo vendió un amigo que a lo mejor muchos conoceréis del foro que es zyper y se llama andrés y bueno me costó en total con envío todo unos 100 euros porque el japonés este es caro incluso andrés me llegó a hacer una rebaja pero bueno al final le pague lo que habíamos hablado en un principio pues por eso no porque con las molestias tal que estábamos en la pandemia y que se tomase una cervecilla a mis alumnos vaya creo que al final fue así la cosa que no me dio luego en la tienda de surco de barcelona hicieron una especie como de liquidación a través de facebook y a través de un amigo que se llama tony sánchez que es amigo de carlos del dueño de la tienda y bueno me enviaron esto que es el el moonwalker de spectrum en casete está bastante chulo y éste fueron 30 euros más la lata de mister y que es la edición de blotón de danflot que fueron nueve euros esto por aquí luego me compré esto ya más bien por capricho por capricho era un lote de los monigotes este que en el canal de juanma lo tenéis como billy el manco yo todavía lo tengo entero tenemos éste y tenemos este de smooth criminal y este falta el que está haciendo así vale que ese no me venía en el lote y me venía este pues pagué unos 15 euros por el lote son muñecos que ya tengo ya los tengo que no lo tenía que éste es un así de historia de un ceucho pero bueno venía en el lote son muñecos que ya tengo pero tengo planeado hacer algo con ellos entonces por eso me los me lo volví a comprar por así decirlo entonces luego tenemos que no sé si lo enseñe no sé si lo llega a enseñar por aquí una puja que hice en ebay de esta vez después que compro cosas baratas y me salió el single en cd de you run my world por 0.25 céntimos no será más caro el envío que el tema este me pasa como con la con el caset fueron tres euros y el envío fueron dos y pico o algo así si es que al final casi casi y este voy a tener 25 céntimos de euro y el envío no sé si fueron dos o tres euros una cosa así y se ve pues que el chaval diría ostras para la chorrada que le mando pues me sabe mal ir a correo solo para eso para 25 céntimos pues le meto otra cosa y me regaló este no sé si fue queriendo o sin querer y me regaló este que no lo quiero para nada o sea que seguramente lo regalaré a alguien que le guste o no sé qué pasa que luego me compré un lote de singles en cd por unos 7 euros o algo así que al final con envío fueron 11 euros o por ahí una cosa así que también me venía otro you run my world en cd es exactamente el mismo así que seguramente pues un día que haga un sorteo o algo de esto lo regalaré en el sorteo me venía en este lote el you run my world me venía el anything de 3t y me venía el i need you de 3t y el you are not alone de michael el real song de michael estos los tenía en un single pero en el visionary y este de janet que es el de together again que no lo quiero para nada así que igual también pues regalo después de lo último último así que me he comprado tengo tengo este vinilo que fui a viajar para la mallorca con mi mujer al médico y lo viene me llamar lo había visto alguna vez por internet y tal pero no sé a mí me hace más gracia comprarme lo en mano sabes y entonces nunca le había prestado atención la verdad a este disco pero al final lo vi allí y dejamos me lo pillo y me costó 29 99 que sí que luego lo visto por internet que está más barato y tal pero bueno como digo no tengo no tengo otros vicios o sea que tampoco es una cosa que me voy a ahorrar 5 euros me pese mucho después le compré a un amigo este disco local boy thriller midley with owner of a lonely heart y esto según me contó mi amigo domingo sánchez que este tipo cogió cogió extractos de thriller para la canción y luego michael como venganza cogió trozos de esta canción para dangerous sinceramente yo lo escuchado y yo no lo veo el el tema y bueno si lo dijo lo dijo domingo domin es porque porque seguramente esté ahí porque él lo debe saber mejor que yo y también no me venió esto es un dvd pirata del royal concert live in brunei pues el vinilo me parece que fue por cinco euros y el dvd si no me equivoco fue por diez euros y está bastante bastante chulo está bastante bien logrado y ya yo ya sabía que era pirata y tal pero bueno y ya por último tengo este history que esto fue se lo quería comprar a mi amigo tony sánchez que lo vendía porque este history la peculiaridad que tiene es que en el disco uno viene que ya hablamos en los vídeos especiales de history que venían los mensajes pues en francés alemán y holandés si no me equivoco y este es el mensaje para los fans alemanes en el que dice algo así como que bueno que quiero que estoy deseando de ir de gira por alemania y bueno pues aquí está el mensaje alemán que no lo tenía y bueno se lo quise comprar a mi amigo tony sánchez y el tío me lo envidió de tal y no me lo quiso cobrar me lo regaló así que con este regalo aparte de acabar este vídeo de hoy también acabamos con una leyenda porque a lo mejor los que no soy de españa no lo sabéis pero hay una leyenda un rumor como se suele decir de que los catalanes son muy muy tacaños vale que la pela es la pela vale pero aquí rompemos esa leyenda porque este tío es catalán y no me ha cobrado un duro por esto no me ha cobrado ni el envío me lo ha regalado entonces eso de que los que atraen nos regalan es falso porque aquí tenemos la prueba vale mi amigo tony así que gracias desde aquí tony si está viendo este vídeo por el cd no sé ya cómo agradecerte lo yo creo que ya porque además es un hombre que lo tengo amargado en el facebook siempre que cuelga algo le pongo cositas ahí para fastidiarle pero de quemar al cd pues se me ha ablandado un poquito el corazón y estoy ahí a ver si me porto bien con él bueno al llegarme hoy lo que señala al final del vídeo ya que grababa pues he decidido enseñar el libro de victor y que se me había olvidado enseñarlo en la anterior relación y también enseñaré el libro de history que me llevo unos días después de la grabación y luego tengo por aquí no estoy ahora mismo no estoy sacando lo estoy sacando por lo que más cerca tengo que es este libro de victory del álbum victory vale que es francés es digamos que quisieron hacer algo así como por ejemplo lo de los libros estos de coleccionista volumen 1 2 3 4 5 pero solamente del disco victory pues a ver fueron unos 25 euros más o menos tampoco os lo recomiendo que lo compréis porque tampoco es así que digas hostia que interesante y luego voy a enseñaros esto porque claro este vídeo este vídeo que sepáis que ya estaba grabado que ya estaba grabado lo que pasa que hoy me ha llegado lo de victor y se merecía entrar dentro de este vídeo después tenemos este vídeo este libro que es la edición de coleccionistas del último y colector book history 25 aniversario que es el último que han sacado en plan que han metido lo que ya llevaba el libro de history que lo tengo que abrir porque lo quiero lo quiero dejar por dentro lo que pasa que lo quería enseñar por aquí en el canal y lo que voy a dejar así precintado este han metido por lo que había ya de history y han metido pues cositas nuevas vale bueno me imagino que estáis todos igual que yo deseando a ver qué hay aquí en la cajita que nos ha enviado mi amigo víctor de tenerife por la cual he parado todas las rotativas y he dicho web se para todo y volvemos a grabar vamos a abrirla vale porque quiero que flipéis quiero que flipéis junto a mí espero que no se me haga muy largo el vídeo pero ya estoy viendo algo ya estoy viendo algo y ya estoy flipando en colores pues sí esto que le tenía muchas ganas es el souvenir pack pero en casete vale y está muy guapo ya me lo miraré luego con más detenimiento y lo dejo por aquí pero realmente yo no he parado todo esto para que enseñaros el souvenir pack en casete he parado todo esto para enseñaros esta creación del colega víctor que es un álbum exclusivo de cartas aquí tenéis la contraportada es un álbum totalmente hecho por mi amigo víctor vale con su compartimiento para las cartas y aquí viene con algunos con algunos regalos que luego me miraré con más detenimiento aquí digamos la contraportada del álbum y bueno aquí tenemos los sobres con los cromos los sobres con los cromos y el vc de de dangerous de aquí lo tenemos vale entonces el álbum el álbum si queréis en el próximo vídeo con mucho más detenimiento hacemos también una apertura de sobres os enseño las cartas y os enseño más o menos os explico un poco cómo va el tema del álbum eso si queréis lo dejáis en los comentarios ostras pues sí pues nos gustaría y tal y entonces lo que decía de la pregunta que os haría al final es si habéis visto el vídeo entero quiero que me dejéis en los comentarios cuál ha sido la ganga que he comprado en este vídeo de compras que he hecho me gustaría que me dijerais cuál ha sido la ganga si habéis visto el vídeo entero así que nada chicos así que nada chicos con el álbum de víctor me despido espero que os haya gustado está súper guapo vale dangerous world tour y esto me imagino pues que será bueno pensaba que las cartas llevarían el logo de su sí sí que lo llevan las cartas llevan el logo de de su página de facebook de dangerous world tour archive y eso si queréis en el próximo vídeo me lo dejáis ahí y hablamos de él del álbum este que ya os digo va a ser una pasada y os enseño cartitas y tal así que nada chicos hasta aquí el vídeo vale 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 tranquilos tranquilos que sí que no se me olvida que os voy a hablar de lo del sorteo bueno si no habéis visto el vídeo de juanma de blesco del tema de su revista que ya ha sacado en físico tal seguro que habéis visto si estáis aquí es porque estáis en su canal también lo dicho si no habéis visto el vídeo de juanma os dejaré por ahí también para que lo veáis en algún enlace o lo que sea y lo veis y os informáis qué pasa que es una pena porque juanma no podía vender fuera de europa tal os lo resumo así un poquito entonces yo le dije hostia y porque no hacemos una cosa el chaval es estudiante no no puede digamos permitírselo le hubiese gustado y le dije oye pues tío yo pongo lo que haga falta y por lo menos hacemos un sorteo y enviamos una a lo que es latinoamérica le pareció bien la idea y por claro no pega no que la compre yo y haga yo el sorteo de una cosa que es suya no y joder es una cosa que está que está bastante bien hecha que está hecha con gusto está muy guay y entonces le dije porque no lo hacemos así le pareció buena la idea y lo decimos así así que nada os dejaré por aquí mi instagram el suyo tenéis que ir a una publicación que ha hecho juanma los que seáis de latinoamérica y allí están todas las instrucciones las instrucciones son muy fáciles tenéis que seguirnos a juanma y a mí en su post donde él habla del sorteo tenéis que mencionar a tres amigos cuantas más veces mencionéis a tres amigos más posibilidades tendréis pero eso sí es muy importante seguirnos a él y a mí mencionar a tres amigos y colgar esa publicación en las historias para que vuestros amigos también vean que hay un sorteo y nos lleguen a nosotros más gente que no nos conozca así que lo dicho chicos espero que os haya gustado el vídeo me dejáis por aquí por los comentarios si habéis visto el vídeo entero donde está la ganga si habéis visto la ganga me dejáis también por aquí por los comentarios si queréis que en el siguiente vídeo hablemos más a fondo del álbum de víctor en el siguiente o en el siguiente no sé cuándo tenga tiempo y eso que me dejéis también en vuestros comentarios de si os ha gustado el vídeo si no os ha gustado pues a mí me ha parecido una caca hostia pues vale pues intentaré mejorar a mí también me gusta eso que me digáis hostia pues esto no me ha gustado y nada chicos espero veros en siguientes vídeos portaros bien ser buenos y lo dicho os veo aquí a la próxima que paso lista pero eso sí dejadme un like si os ha gustado suscribíos los que no estéis suscritos y compartidme por ahí con vuestros colegas que me conozcan a gente que ya porque tampoco estamos subiendo venga nos vemos en el siguiente vídeos hasta luego